Resolveremos, para ello primero vamos a convertir en fracción a ese número decimal, por eso va bajando lo demás. ¿Cómo se convierte en fracción? Primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin sombrero y sin punto. Si no está el decimal, 0 este lado no vale nada, o sea queda solamente 1 aquí. Ahora, se le resta lo que está afuera del sombrero, o sea solo 0, ¿verdad? Imaginando que no esté el decimal. 1 menos 0 es 1, ya está. Ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números debajo del sombrero? Un solo número, entonces un solo 9. No olvides que si hubieran varios números bajo el sombrero, irían varios 9 abajo. Listo, ahora para que el exponente no sea negativo, lo que se hace es invertir la base, o sea al revés. Ahora 9 va a estar arriba y 1 debajo, y en el exponente desaparece ese menos. Esto 9 entre 1 es 9, 9 elevado a la 2 va a quedar, y esto significa 9 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea 9 por 9, 81. Y esta sería la respuesta final.